¿Qué tal amigas, amigos? Hoy tenemos el gusto de transmitir para ustedes desde Ixtapa en este foro tan agradable, tan bello y tengo el gusto además de compartir el foro con un gran amigo, un excelente profesionista conocido de todos ustedes, el contador Miguel Ángel Martínez. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, ¿qué te digo? Gracias, amigos. ¿Qué tal? Un gusto saludarles con esta bella estampa de esta bahía de Ixtapa, en donde desde ahora transmitiremos esta charla. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esperamos que en los comentarios les sean alguna productividad. Y pues bueno, Omar, no hemos dicho el tema. Así es, hoy estaremos platicando de la prestación de servicios especializados y de obra especializada. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar y respecto del cual vale la pena hacer algunas precisiones, el análisis jurídico de estos nuevos lineamientos, con la finalidad de que en la práctica podamos atender los requerimientos que nos hacen las autoridades fiscales, que podamos ser efectivos inclusive en el registro y sobre todo que nuestro análisis abarque la implementación de un esquema que nos permita manejarnos dentro de la ley porque las consecuencias fiscales, penales, corporativas son diversas. Entonces, en la medida que las podamos abordar todas, en la medida que podamos ser eclécticos, como lo hemos comentado, como contadores y abogados, creo que les comentaba, seríamos más efectivos en cuanto a manejarnos dentro del marco legal establecido. Claro. Fíjense, amigos, que el problema aquí con los clientes, fíjate, causa mucho sentir el tema de que dicen ellos, tengo que cambiar, no tengo que cambiar, y yo lo que les digo, no, tenemos que ajustar todo a como lo estás haciendo. Claro. Sí, este tema de lo que son, la parte de la palabra especializados. Claro. Que está tomando, independientemente de que, bueno, lo dice una disposición legal, tenemos que ver el análisis jurídico, pero también el análisis práctico operativo en la empresa. Correcto. Entonces, de repente nos damos cuenta que muchos empresarios tienen sus empresas, ESEAS, por ejemplo, con un objeto que, pues, aparentemente se protegieron, ¿no? Y lo hicieron muy amplio. Y resulta que esa amplitud ahora los catapulta. Así es. ¿Por qué? Porque el tema es, si estamos de acuerdo, Omar, es lo que pusiste en tu objeto social es lo que tú tienes que hacer. Correcto. O lo que tú dijiste que vas a hacer. Entonces, ¿qué más necesitas? Así es. No sé si esa sea la directriz precisa, pero para allá me he encaminado el tema de las actuaciones de las autoridades. Oye, si tú dijiste que lo vas a hacer, que ese era tu objeto social, pues no puedes, bajo la directriz tenemos, subcontratar el tema, ¿no? Claro. Porque tú dijiste que tú lo hacías. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu razón de negocio, incluso, de subcontratar si tú lo vas a hacer, no? Sí, exactamente. Y creo que podemos partir, abonando a lo que bien comentas, a que si analizamos en qué consiste esta reforma, podemos decir que es una reforma laboral. Y me gustaría que partiéramos de este supuesto, porque se ha hablado mucho, inclusive, en algunos foros en cuanto a la defensa fiscal en contra de la reforma de la subcontratación. Y ahorita a mí me parece muy arriesgado, un poco fuera de contexto, que estemos hablando de defensa fiscal respecto de una reforma laboral que vamos a implementar. Tiene su lado fiscal, por supuesto. Ya lo platicaremos. Platicaremos lo que se refiere, lo que refiere, perdón, el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, la edición que se hizo al artículo 108 del Código, el tema penal, por supuesto que lo platicaremos. Pero es importante partir de que estamos hablando de una reforma laboral. Lo que le da origen a todos estos cambios es de índole laboral, inclusive, y como sucede cuando se publica una reforma tan relevante como esta, muchas empresas acuden al juicio de amparo indirecto en contra de la constitucionalidad de estas leyes, en contra de lo que establecen las disposiciones en cuanto a que, por ejemplo, por lo que hace esta reforma, se consideró que para el sector privado es discriminatorio que se maneje la subcontratación de una forma y, a su vez, la subcontratación de servicios que hace el gobierno, el Estado, se manejó de otra. Los tiempos que se dan para la implementación también se consideraron muy apresurados. Entonces, muchas empresas acudieron a presentar sus juicios de amparo y los presentaban en los juzgados de distrito en materia administrativa, que conoce de la impugnación en la instancia de amparo en contra de las leyes, por ejemplo, fiscales, que es el ámbito fiscal, como ustedes lo saben, es la materia administrativa. Sin embargo, los juzgados de distrito en materia administrativa se han declarado incompetentes por razón de materia y han mandado los juicios de amparo a los tribunales laborales, porque es una reforma laboral. Inclusive, algunos abogados que promovieron este tipo de amparos, con eso nos deja ver que no están dentro del contexto en el que convive esta reforma. Claro. Mira, Omar, ven, tú como buen abogado, yo lo veo, amigos, de la siguiente forma, si me lo permiten. Si me lo permites, Omar. Por supuesto. Bueno, díganme, o analicemos, ¿qué cosa hace la empresa, qué cosa, en todo el ámbito, que no tenga un efecto fiscal? Claro. Yo digo, todo tiene un efecto fiscal. Por supuesto. Entonces, ¿cómo queremos enfocar el tema de la reforma? Claro. Pero también, no hay que olvidar que las empresas tienen diversas obligaciones, civiles, mercantiles, laborales, fiscales, pero todo tiene un efecto fiscal. Esto viene de una modificación a la legislación laboral, que, viéndolo desde otro punto de vista, la legislación laboral tiene sus reglas del juego para ser interpretada. Correcto. No se lee igual ni la civil, ni la mercantil, ni la fiscal, ni la laboral. Aparte, tiene, como comento, sus particularidades para ser interpretada. Ya que la interpreté, ah, bueno, después ya veo cómo la voy a aplicar, porque ya si la interpreté, es que ya la entendí, ya la entendí, la voy a aplicar. Y aquí quiero mencionar, por ejemplo, disposiciones como el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, el 18, que cuidado, cuidado con esos artículos, porque sobre todo el 18, el 18 es letal. En caso de duda, prevalecerá el criterio más favorable a un trabajador. Correcto. Entonces, si hablamos de una repercusión fiscal, también está bien, nada más que apartemos las cosas respecto de por qué la materia laboral dice lo que dice y cuál es la incidencia fiscal, porque, insisto, a la mejor opinión, no hay cosa que ocurra en la empresa o que la empresa haga que no tenga un efecto fiscal. Si hace un contrato de prestación de servicios profesionales independientes, materia civil, pues tiene efecto fiscal. Por supuesto. Entonces, ¿sí tiene efecto fiscal? Sí. En eso no hay duda. Pero no por eso me voy a enfocar, creo yo, únicamente a la materia fiscal. Tengo que ver que esta repercusión viene de la materia laboral. Correcto. No sé si estemos en ese orden de ideas, porque el tema de decir, a lo mejor como conclusión, como conclusión, es que el efecto fue para la cuestión fiscal por la deducción, por ejemplo. Ajá. Pues a lo mejor sí, pero viene de una reforma laboral. Así es. Entonces, pues no lo puedo ventilar como una cuestión fiscal. Correcto. Exactamente. Sí, exactamente. Justamente esas conclusiones que comenta el contador Miguel Ángel Martínez, era el sentido hacia donde iban dirigidos mis comentarios. Si nosotros partimos, nos ponemos en el contexto de una reforma laboral, a partir de ese contexto podemos analizar e interpretar inclusive una disposición en materia fiscal. Las propias disposiciones en materia fiscal que se modificaron te remiten directamente a los artículos 12, 13, 14 de la Ley Federal del Trabajo que fueron modificados. Sin esa modificación laboral, no podría subsistir jurídicamente lo que se modificó en materia fiscal. Entonces, debemos partir de ese análisis. No es, a lo mejor, ahorita que lo estamos comentando suena hasta, podría parecer obvio, ¿no? Pues claro, es un tema laboral, pero en la práctica creo que mucha de la problemática que está ocurriendo es justamente por no hacer este análisis previo de dónde derivan estos cambios y qué es lo que se buscó por parte del legislador. Por parte del legislador no se instauraron una serie de requisitos para, digamos, causar un acto de molestia injustificado para las empresas. Es una medida que se encuentra constitucionalmente justificada. Es una medida que obedece a abusos en contra de trabajadores, violando sus derechos laborales previstos en el artículo 5, 123 de nuestra Constitución y que, de alguna manera, esta evolución jurídica parte con la finalidad de proteger a los trabajadores. En ese sentido, una vez que ya establecimos de qué estamos hablando, de dónde vamos a partir, podemos empezar a analizar ahora sí ya la constitucionalidad de las disposiciones y, sobre todo, la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad en concreto, ¿no? Claro. Yo, bueno, a lo mejor un dicho ya de mucho antaño, como dice, ¿para qué tanto voy a encontrar nosotros tan parejo, no? ¿Cuál es la esencia de todo esto, no? La repercusión a un trabajador. Correcto. Ese es el tema. Porque el mismo artículo 123 lo establece, pero el mismo artículo 17 establece que para interpretar las disposiciones laborales hay que ver los principios de justicia social contenidos en el 123. Correcto. En donde, medularmente, se salvaguarda, se prevalecen esos derechos y aquí es donde, de repente, tenemos que ser muy precisos, donde hay derechos que son irrenunciables. Sí. Aunque el trabajador lo firme con sangre y no puede renunciar a ellos. Así es. Entonces, lo que se cuida aquí, salvo tu mejor opinión, Omar, es salvaguardar esos derechos de un trabajador que, dentro de una relación laboral, pues es la parte más débil, más endeble, ese que tiene toda la necesidad de prestar sus servicios, ¿para qué? Pues para tener recursos, para llevar el sustento a la casa. Y no lo digo de manera dramática, así es. Sí, exacto. Digo, todos lo hacemos, ¿no? Así es. Entonces, el tema es que, pues, realmente no sean lesionados ni en gran medida ni en menor medida esos derechos. Y todos sabemos que para los empresarios, la mayoría de ellos, ven como una carga difícil el tema laboral. Sí. Desde el tema de los costos sociales, seguro social, Infonavit y todo lo que tiene que ver con unos costos sociales que no quieren esa carga. O sea, el tema de que la antigüedad tampoco quieren esa carga, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿cómo evitas eso? Y creo que acabas de dar en un punto clave en cuanto a que, inclusive le decimos carga social, ¿no? Así lo llevamos como algo que venimos, como si fuera un lastre, ¿no? Muchas veces, digo, no todos, pero hay empresarios que sí ven esa situación como algo que les pesa, que les pesa a contar, ¿no? Parte de, y bueno, parte de a veces de las planeaciones que quieren es, ¿cómo me quito eso? Así es. Y entonces ya empezamos a hablar de planeación fiscal. Imagínate, planeación fiscal o planeación de seguridad social, dándole la vuelta a un tema laboral. Claro. No estamos partiendo del tema laboral, como lo acabas de comentar. Uno de los principios de la seguridad social es que los derechos laborales son irrenunciables. Justamente para equiparar las fuerzas en cuanto a un sector laboral, de la fuerza económica, la fuerza productiva y la mano de obra. Para equiparar ambos derechos, ¿no? No poner uno sobre el otro en cuanto a la desventaja natural que existe entre el patrón y el trabajador. Esa es parte de la esencia del derecho social. Entonces, si nosotros analizamos estas reformas y dejamos de lado esa parte, entonces nos ponemos a hablar de una planeación fiscal y caemos en la simulación. Entonces, ya no hablamos de planeación fiscal, hablamos de simulación. Por ejemplo, un tema que le pesa mucho a la gran mayoría de los empresarios, la participación de los trabajadores en las localidades de las empresas, ¿no? Correcto. Así es. Tendrán, no es un punto de juzgar, sino que es el punto de analizar situaciones. El empresario puede decir, oye, pero en ningún lugar del mundo existe eso más que en México. Pues sí, pero existe, ¿no? Y tiene una razón de ser, pero... Está bien o esté mal, existe. O sea, tienes que convivir con eso. Así es. Y es que, entonces, podemos encontrar muchas razones. Es que el trabajador no invirtió y también es muy loable lo que un empresario hace, por supuesto. Él arriesga el patrimonio, arriesga el hígado, todo lo arriesga por la empresa. Y es correcto y qué bueno que haya muchos empresarios de esos porque eso es lo que también hacen que crezcan las economías de los países, ¿no? Como es el nuestro. Claro. Entonces, la verdad, mis respetos a todos los empresarios porque sí están emprendiendo, están generando empleo, están trayendo nuevas ideas, nuevas formas de hacer negocios. Pero no se puede hacer tratando de quitar algunas obligaciones que se tienen en materia laboral. Si el día de mañana, por cuestiones de reforma constitucional, de laboral, lo que sea, se quita la PTU, bueno, ya se quitó. Pero si no, ahí está y tienes que cumplir con ella. Entonces, en esta reunión de ideas se busca quitar la carga de la PTU. Entonces, se empiezan a crear, yo ahí sí estoy en contra de lo que tú comentas respecto de que si es una planeación fiscal, ¿no? Desde que se inventaron por ahí de 1993, que empezaron a crearse las famosas, les llamaron el tema de las outsourcing, pero que no son las outsourcing reales, sino para efectos de esquema de lesionar a los trabajadores y beneficiar a los empresarios. Y de ahí para acá se vino haciendo una bola de jugadas para que los trabajadores no tuvieran esa PTU, no tuvieran muchas cosas. Y eso es lo que yo creo que se está buscando cuidar. Si un trabajador también, pues ni modo, bueno, ¿cómo decirlo? Se requiere en la empresa contratar, pues también me está ayudando a que mi empresa crezca, a que mi empresa sane. Así como también hay muchos que también generan conflictos, ¿no? Correcto. O sea, hay de todo. Definitivamente. Hay de todo. Pero también por eso la ley nivela. Tenemos disposiciones que cuidan los intereses de los patrones y disposiciones que cuidan los intereses de los trabajadores, ¿no? Correcto. El tema es que se requiere, pues mucho cuidado al establecer controles para justamente hacer probanza de este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, no quiero desviar los comentarios, sino simple y sencillamente como está la ley, se deben de resguardar los intereses, los derechos de un trabajador, ¿no? Así es. Y justamente la conclusión de estos comentarios, de este análisis inicial en cuanto a lo que constitucionalmente justifica esta reforma, la conclusión, la sugerencia en primer término que yo les puedo dar es tengamos cuidado con estas mal llamadas planeaciones fiscales que buscan darle la vuelta a la reforma, que buscan simular una estrategia o simular actos jurídicos para darle la apariencia de servicios especializados a lo que efectivamente corresponde la subcontratación de personal. La subcontratación de personal, como seguramente ustedes ya lo conocen, quedó prohibida en todas sus gamas. Son la subcontratación de servicios especializados lo que subsiste. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar, a simular actos jurídicos, a mejorar la redacción de nuestros contratos para hacer parecer lo que no es, tenemos una contingencia incluso de índole penal. Como ya lo comentaremos, se adicionó la fracción y al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que se refiere a los delitos fiscales, al delito de defraudación fiscal en concreto y nos podemos meter en un grave problema. Entonces, la primera conclusión es analicemos estas disposiciones desde un punto de vista primero laboral, veamos las incidencias en materia fiscal y tengamos mucho cuidado con estas estrategias para darle la vuelta, para continuar con una simulación en cuanto al tema de la subcontratación. Claro. Yo creo que ese es el punto más delicado, más importante que se debe de cuidar porque finalmente, ¿qué fue lo que pasó cuando empiezan el tema de la subcontratación? Primero, te suministro personal. Ah, no, 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 no. Te suministro un servicio completo, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que con uno o con otra figura jurídica utilizada o un esquema nuevo de negocio, ¿se afectaba o no se afectaba al trabajador? Sí. Entonces, el tema de la respuesta es sin lugar a dudas, sí. Así es. Entonces, con cuestiones de PTU, para la empresa que es la operadora, pues que no distribuya o que no le toque o que no reparta tanta PTU. Bueno, en fin, el tema es analicemos. Lo que se está haciendo es una simulación, es nada más, en vez de rojo decir colorado, ¿sí?, o naranja fuerte, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo, no?, en esas modificaciones a los contratos que estamos haciendo, en esencia, ¿qué es lo que está pasando con la repercusión a mis trabajadores? Así es. Ya se acabó. Entonces, bajo este orden de ideas, el tema del punto que le quisieron llamar especializado, y la ley habla, ¿eh?, que no tenga que ver con el objeto social, o sea, lo dice, ¿por qué? Porque el objeto social es a lo que me voy a dedicar. Muchas veces, tanto los abogados, y lo digo con el debido respeto, Omar, y los notarios, que también son abogados y sus ayudantes, ah, pues son un objeto amplio, o sea, de tal suerte que puedes vender desde pepitas hasta cajas de muertos, ¿no? Claro. Pues tú dijiste que lo ibas a hacer, o sea, y de repente ves objetos sociales y dices, ¿dónde está la empresa que de verdad haga eso, no? Así es. Independientemente que existan las comercializadoras y, o sea, algunos sectores que sí pueden tener, pues, desde venderte una caja de muertos hasta un chicle, ¿no? Así es. Y está bien, pero no todas pueden hacer eso. Bueno, no todas lo hacen. Ah, pero estoy cubierto. ¿Agabar qué todo? Pues ahora eso te catapulta. Ahora tienes que ser tremendamente específico respecto de lo que haces. Por eso al principio de la charla yo comentaba, lo que hay que hacer, o bueno, mi sugerencia, perdón, no quiero parecer impositivo, lo que hay que establecer es analizar adecuadamente, primero partir de la operativa de la empresa, qué es lo que, cómo lo estás haciendo, qué es lo que haces y ahora si vamos a hacer una modificación al objeto social o lo vamos a sugerir que realmente el objeto se adecue a este tipo de negocio, ¿me explico? Y de ahí partir para ir determinando qué es especializado y qué es especializado para él. Pero si es un objeto social tan amplio, pues, no me necesitas, ¿no? O sea, ¿qué necesitas si tú me dijiste que lo vas a hacer? Que inclusive en algún momento platicábamos ya en otra sesión de cuando se planeaba y se establecían como objeto social 50 actividades, realmente en la práctica, inclusive dentro de las gestiones y estrategias fiscales, esa nunca fue una diferencia que marcara un aspecto positivo para las empresas, realmente una estrategia fiscal nunca prosperó porque como le metiste 50 actividades a tu empresa, entonces estás cubierto, realmente esa no implicaba una gran diferencia. Creo que hasta cierto punto creo que se malentendió ese punto de no, sí, ponle, te dedicas al transporte, pero también ponle servicios contables por si acaso y también ponle enajenación de mercancías por si un día nos ponen y ponle aquí y ponle allá. Entonces, este tipo de estrategias, este tipo de forma de constituir sociedades, salvo que nos dedicáramos al tema de la simulación, porque inclusive fue uno de los factores que el SAT detectó que motivó incluso la adición del artículo 69 al Código Fiscal de la Federación en cuanto a que las empresas que ya tenemos detectadas como factureras tienen un objeto social muy amplio y eso significa que de acuerdo a la necesidad... Y perdón que te interrumpa, eso lo hicieron ¿para qué? Pues los conceptos de facturación. Exacto. Entonces que sea muy amplio, puede ser de todo, ¿no? Puede ser de todo, exactamente. Y ahí se vio el tema de que como el objeto social lo permite, puedes hacer de todo, entonces puedes facturar igual desde un servicio, medularmente mercantiles, desde vender a algo, desde rentar a algo, porque se podía hacer, ¿no? Y se vinculaba mucho con el artículo 75 del Código de Comercio. Correcto. Y bueno, la verdad es que se hacía toda una implementación para efectos de que tú puedas, que la empresa estuviera en su puesto razón de negocio para expedir una factura con cierto tipo de concepto, ¿no? Así es, y fíjate que acabas de mencionar algo muy interesante en cuanto a que si consideraban, bueno, si se consideraba que el hecho de que la actividad estuviera prevista en tu objeto social y esa situación te daba razón de negocio, pues justamente lo que sucedía es que te quedabas sin argumentos y sin defensa, incluso en un juicio, en cuanto a que la razón de negocio, la propia materialidad, nos habla de la efectiva realización de la actividad, o sea, la esencia propia de un acto jurídico, ¿no? Si el acto jurídico puede subsistir o no y el motivo que tuviste razonado para obtener una ganancia al momento de que lo realizaste. Y eso no tiene nada que ver con la forma, bueno, no es que no tenga nada que ver, pero no depende de que exista particularmente en tu objeto social, o sea, va un poco más allá en cuanto a cómo demuestras la efectiva realización del servicio y que lo llevaste a cabo con la intención de obtener una ganancia, ¿no? Entonces, imagínate la empresa que cede todo, pues cuántos departamentos debe de tener, ¿no? Así es. Para poder hacer, por eso empezaron a decir, oye, tienes trabajadores, ¿por qué? Porque prestas servicios de logística, prestas servicios de auditoría corporativa, de auditoría administrativa, prestas en ajenas bienes, entonces, oye, ¿dónde están tus inventarios? Entonces, esa es la razón por la cual la autoridad empezó a solicitar el tema de que si no tenías trabajadores, si no tenías activos suficientes, y muchos de repente, pues exagerando, creo yo, lo mal llevaron, ¿no? Así es. Pero realmente, si tú estás facturando una remodelación, porque ¿cómo te demuestro que esto lo remodelé, amigo? Bueno, con todo eso. ¿Ves rico? Ah, pero te estoy vendiendo la factura. Oye, si lo remodelaste, pues requieres trabajadores. Necesariamente. Si estás facturando eso, ¿no? Sí. Bueno, en fin, creo que estamos, bueno, estamos buscando transmitir ideas de lo que son el tema de lo que de verdad se está haciendo, ¿no? No lo que documentalmente existe. Documentalmente existe es una cosa, y ahí se aplicaba también un principio de que papelito habla, ¿no? Pues no. Sí, no, en este punto ya no, y hay que tener en cuenta lo que establece el artículo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 26 del Código Civil Federal, en cuando se refiere a que las empresas pueden realizar todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con su objeto social. Entonces, si partimos de eso, es innecesario que establezcamos en nuestro objeto social 80 actividades, porque como ya comentamos, inclusive nos estamos poniendo en una situación de riesgo en cuanto que al momento de que buscamos contratar un servicio que efectivamente es especializado y que requerimos, si por desgracia se encuentra ya previsto nuestro objeto social, pues vamos a tener un gran problema en cuanto a que no lo vamos a poder contratar. Se va a considerar una subcontratación de personal pura y dura, y eso nos encuadra en la imposibilidad de deducirlo, perdemos el acreditamiento, podemos tener oportunidades de perder la devolución, ¿no? Fíjate que este tipo de cuestiones, Omar, hace muchos años, al inicio de, pues cuando todos estábamos, estaba yo de estudiante de la licenciatura y tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una constructora, este, en donde hacíamos obra a medularmente a Pemex, me acuerdo de varios proyectos, pero uno en particular, hace muchos años que hubo una explosión ahí en Pajaritos, ahí en el complejo petrolero, la empresa fue uno de los puntos de gusto, ¿no? Porque en aquel entonces estaba, pues siempre ha estado ICA, Buffet Industrial, y pues se licitaba, y la empresa tuvimos a bien ganar esa obra, ¿no? Pero tú decías, yo te construyo, y se establecía igual un concepto muy amplio. En los contratos, Pemex ponía limitantes respecto de cuál es el alcance de tu responsabilidad directo, y qué es lo que te permitía o no te permitía, y así se llamaba, subcontratar. Oye, yo te levanto la obra civil, la obra, este, pero haz de cuenta, no tengo el especialista para el aire acondicionado. Ah, bueno, te permitía algunos conceptos, porque lo demás tú lo debes de tener. Así es. Por eso licitaste. Sí. Y bajo los principales elementos del costo, que es materiales, mano de obra y maquinaria, pues tú presentaste un análisis, o sea, lo que se conocía o se conoce como el anexo C, que es un análisis detallado de, según lo que sea, metros lineales, metros cuadrados, tan, tan, de lo que tú ibas a hacer, desmenuzado, atado a la obra, ¿no? Claro. Entonces, cuando entrabas al tema, tan delicado, y me acuerdo mucho porque era lo que la empresa subcontrataba, pero con un reconocimiento y con una autorización de Pemex y un conocimiento que tenía en donde decía, tú eres responsable para mí, ¿eh? Ah, bueno, sí, yo soy el responsable contigo y yo firmaba documentos con el proveedor y lo permitía, pero sí era una subcontratación por cargo especializado. No es lo mismo levantar paredes, no es lo mismo levantar estructuras que ya poner, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, se reconocía como una cuestión especializada, que aun cuando tú te decías constructora, pero esa parte era una parte muy, muy importante que tú no la tenías dentro y tenías que probar que tú no lo tenías, ¿para qué? Para que te autorizaran esa, el tema del aire acondicionado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues deja ver que siempre han existido, entonces empezamos a manejar cosas indebidas, ¿qué es lo que haces? Por eso te decía yo, ¿qué es lo que haces realmente? Hay que ajustarse para identificar qué es especializado respecto de la actividad que tiene la empresa para que no tengamos problemas con respecto de ello, ¿no? Esa es mi posición. Y bueno, yo creo que esto de la subcontratación se manejó mucho, por lo menos en la vida profesional lo he visto así, mucho en el ramo constructor. Sí, y el ramo constructor que tiene actividades tan amplias, se abarcan tantas funciones, tantas actividades, que al momento de constituir tu constructora, por ejemplo en este caso que nos platicabas, y que le pusieron por sugerencia de un abogado muy creativo, también ponle ahí el tema del aire acondicionado, pues ya te salías, rompe de la esencia de tu propia actividad, y te estás metiendo en una contingencia nada más para buscar abarcar todo documentalmente cuando es innecesario, ¿no?, operativamente. Y justamente ahorita que platicabas de los conceptos que debemos ir puntualizando para entender este tema, justamente está el de servicios especializados y cuando estamos en presencia de un servicio especializado, ¿no? La ley federal de trabajo justamente permite la subcontratación de servicios especializados que no se encuentren dentro del objeto social, o que no constituyan la actividad preponderante en este caso del contribuyente. Y aquí, ¿cómo podemos empezar a desmenuzar estos conceptos? Yo recuerdo que cuando se adicionó la fracción cuarta al artículo 1A de la ley del IVA, que se hablaba de la retención del 6% y que justamente queda sin efecto, se deroga a partir de esta reforma, se adicionó un párrafo redactado de manera muy particular, por decirlo de alguna manera, en donde causó mucha confusión y se hablaba justamente de un servicio especializado, de la puesta a disposición del personal, para quién iba a ser el beneficio final de la prestación del servicio, inclusive después el SAT tuvo que hacer como una nota aclaratoria y luego un criterio normativo y salió Prodecon a decir esto sí y esto no, o sea, finalmente este tema ya se había venido trabajando, pero conceptualmente, desde mi perspectiva, quedó muy disperso, ¿no? Entonces, lo que yo creo que para aterrizar podemos empezar a puntualizar es la... ... ... ... ...